Gran evento evangélico de poder, de erosión, de sanidad divina Y el evangelista está llenado por cartel Vamos a darle honra, vamos a darle honra, eres digno de toda alabanza, eres digno de suprema alabanza Y el ministerio de alabanza anunció su especie Día 23 de junio a las 7 y 30 pm y domingo a las 4 y 30 pm No faltes, Dios puede hacer un milagro en tu vida Te invita al Ministerio de Jóvenes Efesios, de Iglesias de Cristo, Efesios 219, Ministerio Pentecostal En la dirección 44 880, Paco Play, Fit 109-111, Sterling, Virginia Para más información llamar al 571-839-7350 o 571-233-1957 No faltes, será de tremenda bendición para tu vida ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!